por favor. Por favor, ¿sí? Baja esa arma, no le vayas a disparar, por favor. Santiago, por favor. Clases de moral y de paternidad de Aurelio el Titi Jaramillo. Por favor. Tú no vales ni la bala para matarte. Venga, le enseña. Titi, no vas, lárguese, lárguese. Ya queda pendiente, doctor. ¡Ya, Titi! Eso es. Manténgase el ritmo, Albeiro, manténgalo. Muy bien, diez minutos más ahí. ¿Qué hubo? ¡Concentrado! Ve, Albeiro. Ahora viene Sombra para acá. Yo necesito que lo vean fuerte. Necesito que lo vean concentrado. Yo quiero, Albeiro, que usted se les meta en el cerebro. Que ellos entiendan que no tienen nada que hacer contra sus puños de acero. Albeiro, necesito que usted se convierta en su peor pesadilla. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Sí. ¿Sí o no? Sí. Eso es. Uno, dos. ¡Uno, dos! ¡Fuerte! ¡Saca esa fiera que tiene dentro! ¡Vamos! ¡Crúo, crúo, crúo! ¡Eso es! ¡Muy bien! Me asustaste. Pensé que le ibas a disparar, que te ibas a ensuciar tus manos. Hice lo mínimo que podía hacer por Mariana, por mi nieta y por ti. ¡No, mi amor! ¡Ay, no! Está sonriendo esta princesa. ¡Ay, Dios mío! ¡Y el abuelo! Dos días y me parece que creció un montón. ¿Y cierto? Yo pensé que yo estaba loca. Yo nunca pensé lo mismo. No, 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 eso es así, eso es así. Te descuidas y de pronto te están haciendo abuela en el hospital. Sí, sí, así es. Eso es para mí, ¿no? No, no, es una verdad de la vida. Mira cómo se ríe. Pero sí es verdad que se pasa rápido, ¿eh? De veras, así que tienes que abrazar este momento y dar lo mejor de ti y ser lo más responsable que puedas porque... porque ella necesita lo mejor de Mariana. Ajá. ¿Ok? Ajá. ¿Ok? Lo sé. Yo sé que se lo vas a dar. Gracias. Gracias por estar conmigo en este momento tan importante. Los amo con mi vida. Nosotros a ti, mi amor. Nosotros a ti. Mira. ¿Tu selfie? Ve. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro, claro. ¿Me amerita selfie? Por supuesto. ¿Listo? Y yo con esta cara, mi amor, te ponemos... Yo la agarro. Ay, ella no sabe qué pasa. Ella no entiende nada. A ver, la primera foto. Ella no entiende nada. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Y yo sé que tú te puedes cuidar sola, Catalina. Pero yo no me puedo quedar quieto ante un monstruo como este. Y acabo con mi hija cuando todavía tenía un ápice de inocencia. Simplemente no puedo. Y yo sé. Yo sé que Mariana nunca ha sido una santa. Lo sé. Mariana, apúrate que tenemos que hablar. Mariana, se me está acabando la paciencia. Mariana, o sales o entro por ti. ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Dios mío! Amor. Amor, por favor. Dime que Mariana está bien, por favor. Por favor. No agarro la vela. No es mortal, no es mortal. Pásame la toalla. Pásame la toalla. ¿Te ayudo? No, no, no estoy, lo tengo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mariana? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Mariana? Dime. Dime, ¿vale la pena seguir viviendo así? ¡Pero por supuesto que vale la pena! ¡Claro que vale la pena vivir, Mariana! ¡Tú solo pares para arrancar! ¡Ya! ¡Las cosas no son así! ¡Tú no puedes pasar por encima de la familia! ¿Y tú sí? ¡Pero tú ni siquiera me quieres! ¡Te amo! ¡Mi amor, te amo! ¡Tú y tu hermano son lo más importante que yo tengo! ¡Daría mi vida por usted! ¡No tengo la culpa! ¡No tengo la culpa! ¡No tengo la culpa! ¡Ok, Mariana! ¡Ok! ¡Pero todo en esta vida tiene una solución! ¡Todo! Escúchame. Tengo que curar el herida. ¿De veras querías matarte, Mariana? ¿O lo hiciste sola para asustarnos? ¿Y qué más querías que hiciera, ah? ¡Si ustedes todo el tiempo a mí me dejan sola! ¡No me aceptan como soy! Te vas a tranquilizar. Tú sabes muy bien, muy bien, que hay cosas que andan mal. Juntos lo vamos a solucionar. ¿Estamos? Yo quiero saber dónde estuviste todas estas horas, por favor. Por favor, yo te estaba llamando. Tú no me contestabas el teléfono. Pensé lo peor, Mariana, te lo juro. Mamá, Mariana te está mintiendo. Ella se fue con este pelo negro y con este vestido. Con esa señora, la peluquera. Y... Y mira cómo quedó. Sebas, déjanos sol así. Mariana, ¿qué es esto? Por favor, dime dónde estabas. Estoy pensando lo peor. Por favor, dime dónde estabas, por favor. Ay, mamá. Yo no sé cómo decirte eso. No sé cómo decirte. ¿Qué pasó? Perdóname. Primero perdóname, por favor. Mi amor, ¿qué pasó? No me asustes. ¿Qué pasó? Estuve en la finca de Aurelio Jaramillo. Del titi. Perdón. Pero él es un hombre hecho y derecho. Que diga lo que diga, sabe que Mariana es tu hija. Eso no tiene perdón. Y si tú has decidido perdonarlo... Yo no lo entiendo. Pero es tu decisión. Y yo no me puedo quedar quieto. Simplemente no puedo. Como padre. Como esposo. Ni como hombre. Jamás te he pedido lo contrario. Estás en todo tu derecho de hacerlo. Tanto para ti como para mí es muy doloroso todo lo que ha pasado con Mariana. Porque por más de que nos esforzamos en hacer de ella una gran mujer. Mariana escogió el camino equivocado. Con esto no estoy diciendo que el titi no es responsable. Claro que lo es. Y ya hablé con él. Y tuve una conversación muy fuerte con él. Pero el amor de padre no nos puede cegar. Porque antes de que el titi llegara a la vida de Mariana, Mariana ya era una niña problemática. Gracias a Dios. Mariana ha fumado marihuana. Mariana se cortó las venas para manipularnos. Mariana. Mariana drogó a Hernán Darío para acostarse con él. Y todo eso sucedió antes de que el Titi llegara a su vida. Santi, yo sé que esto es doloroso, te lo repito, yo sé. ¿Tú qué crees, que a mí no me duele? Yo he hecho hasta lo imposible por recuperar a nuestra hija, lo imposible. Y no me ha importado, ni siquiera me ha importado pasar por encima mío, porque Mariana me ha intentado matar ya dos veces y no me ha importado. Yo sé, Cata. Por eso... Mariana, tú mal. Y lo sigue haciendo. Santiago, lo sigue haciendo. ¿Qué más te puedo decir? 28, 29, 30, muy bien. 31, 32, 33, 34, 35, 37, 36, 37, 38. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le boxeo, le bailo. ¿Quién le pegó en la carita? Ay, hombre, me quitaron el placer de romperle esa jeta. Tranquilo, Alveiro, que la pelea no es hoy. Le cuento que, para los que trabajamos, esto termina cuando se termina. ¿Usted le llama a los narcos trabajo? Pobre asesino. Ay, Sombra, no me diga que usted es lo que le pegó. ¿O quién fue, Catalina, que le acarició a la jetica? Ahora que me la menciona, fíjese, mientras usted estaba en Pereira, yo estaba al lado de mi princesita, protegiéndola, cuidándola. En ese atentado donde debe tener un macho, un varón. ¿Usted dónde andaba? La mamá. Si hay alguien que acabe ropa y se ha mantenido, ¿es usted? Ya, 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 ya. Calmadito. Cuidado con la tico, cuidado con la tico. ¿Qué es eso? Todavía hay noches en que sueño con la diablo. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!